Bienvenidos al Vagón Sound System Para estar infiernados y disfrutar una charla en la panina Infiernados Aquí en la OZO a Gemma Moreno nos contó Hay cosas que solo se pueden expresar mediante la escultura o la música Estas expresiones resultan a su música Con La Barranca encontramos alrededor de nueve discos Más los trabajos con Nine Brain, Sangre Azteca Y colaboraciones con artistas como Jaime López en el aclamado Audio Funk Dentro de estas producciones destacan su material solista Yendo al cine solo, de música instrumental para guitarra Finalmente, en 2012 se presenta el libro Estambul, Cuadernos Nocturnos El cual nos muestra una nueva faceta del guitarrista Pues, primero que nada, este... No, gracias por la invitación Nos costó un poquito de trabajo llegar No sé por qué he venido muchas veces a Puebla Y siempre me pierdo Me parece que es una ciudad todavía más complicada Que la de la cual provengo yo, que es el DF Y Puebla siempre, inevitablemente, me pierdo Ahorita que entramos estaba reconociendo La zona donde fue el concierto de la última vez que estuvimos aquí En marzo, me parece Y dije, ¡eh! Esa parte sí la conozco Ahí es Estaba hace unos días, literalmente, en Perú Y hay un barrio por ahí que quería visitar porque se llama El Barranco Y en este barrio, El Barranco, que es un poco como... Es el barrio bohemio colonial Donde vivía esta famosísima compositora peruana Que fue Chabuca Grande La autora de... Fina estampa, las flores de canela y tantas otras Ahí justamente hay un vagón similar a este De madera también Además que ahí está habilitado como bar Les paso la idea Saliendo los shots Sí, pero es una... Ahorita que lo vi me recordó esa imagen de este vagón Que está también ahí en medio de un parque Que en esta zona se llama Toda mi vida está en el Facebook Toda la subida está en el Facebook Somos muchos los que de igual Y bueno, lo que encontramos es que Acabado tu universidad, viajaste a Inglaterra, ¿es cierto? Es cierto, es cierto ¿Y qué tal allá? No les dijeron con quién viajé, ¿verdad? No No, sí, estuve viajando por allá De hecho, soy muy viajero Y bueno, pues ya vimos que estamos ahorita en una pieza de museo Pero todavía a mí me tocó viajar Había un tren que conectaba la Ciudad de México con Guadalajara Y la verdad era maravilloso Porque cuando íbamos a tocar a Guadalajara Muchas bandas, esto te estoy hablando de Pues creo que hasta principios de los 90 todavía funcionaba este tren Que cuya estación estaba en Buenavista Allá donde Gilberto tantas novias ha tenido Y partía de ahí y llegaba a la estación de Guadalajara Un recorrido que duraba toda la noche Salías a las 8 de las noches del DF Y hacía 12 horas Y estabas llegando a las 8 de la mañana a Guadalajara Entonces, era una manera a que a mí me encantaba de usar para llegar a Guadalajara Y este tren sí tenía un legendario vagón comedor Que también era un vagón bar Entonces, realmente, pues, esas travesías, esos recorridos nocturnos con tal la banda Me acuerdo que fui con sangre azteca, no sé si también con la barraca, no me acuerdo Pero bueno, me ibas toda la noche, pues, en una tertulia móvil Muy interesante, pasabas por lugares Que bueno, tú los veías desde el tren Las sombras de los pueblitos en noche Todo eso me gustaba mucho Yo creo que es una lástima que En este país los trenes ya se extinguieron Hasta donde yo sé Apermos a visitar esta zona de Machu Picchu Que es realmente espectacular No sólo por los vestigios que hay Las ruinas propiamente que están ahí De la presencia de los incas Sino por el lugar en donde está Que es en medio de la sierra En unos picos altísimos Muy esbertos, verdes, formidables El lugar es increíble Pero como ciudad, pues Mi ciudad favorita quizás sería Una que se llama Estambul, precisamente Como mi libro del que hace rato comentaste tú Es yo Y ahora vamos allá abajo con Merito Y todos los que están escuchando A ver si tienen algunas cosas Bueno, la primera parte Es que te gusta más exigir Yo desde ahí Mi gusto siempre es de un género Entonces Gracias por ver si me parece que se llama Estambul. Mi gusto el tiempo es de un género No te sois No te sois Y no te sois 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 Hay unos pequeños relatos literarios que surgieron por la implementación del periodismo para ser hundido, pero la materia de la que está aquí tomado la saqué de los cuadernos donde yo compro unas cosas. Entonces, en ese sentido, en mi caso hubo una, una de las que descubrieron los textos y llegamos a ver si se podía hacer un libro. Gracias por ver el video.